Buenos días. A ver, el tema que vamos a ver hoy es el de robo de sesiones. Entonces, vamos a empezar por recordar, que ya lo hemos visto en el tema de conceptos previos, lo que era el identificador de sesión. Ese identificador, recordad que viajaba en todas las peticiones. Recordad que la primera petición que le hacía al servidor web, resulta que me lo ponía, me lo enviaba. El cliente lo guardaba como una cookie y a continuación en todas las peticiones iba a ir ese identificador de sesión. Con ese identificador de sesión, el servidor web me identificaba, sabía quién era yo. Pero otras cosas, sabía cuál serán mis datos de sesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a recordar ese concepto del identificador de sesión tan importante, porque como me lo roben, me van a poder robar la sesión, como vamos a ver en este tema. Vamos a recordarlo cómo funcionaba el identificador de sesión. Vamos a ver aquí estos ejemplitos, cómo efectivamente va y viene el identificador de sesión. Pero antes comentaros un poquito más de detalle, es que concretamente en PHP la función session start va a jugar un papel primordial. ¿Por qué? Porque esta función va a ser la que va a hacer esta tarea, es decir, va a ser la que va a manejar el identificador de sesión. Cuando yo haga una petición al servidor web e incluya mi identificador de sesión, session start lo que va a hacer es crearme uno y devolvérmelo. Cuando yo haga una petición al servidor web e incluya mi identificador de sesión, session start lo que va a hacer es recogerlo para buscar mis datos de sesión. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Bien. Vamos a ver entonces este ejemplo. Son muy sencillitos para recordarlo, todos los detalles. Aquí crear sesión, como veis, empieza por session start, que es la que sin ella no hace absolutamente nada de temas de sesión, ni de identificador de sesión, ni nada. Aquí tenemos session start. ¿Vale? Como la voy a llamar la primera vez, lo que va a hacer session start en este caso es recoger los datos de sesión. Perdonad. Lo que va a hacer session start en este caso, como llega sin identificador de sesión, lo que va a hacer es crearlo aleatoriamente. Crearlo aleatoriamente y enviárselo al cliente. ¿De acuerdo? Y aquí vemos como en los datos de sesión ponemos una información. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a verlo. Perdona. Ante nada, que se me olvida. Vamos a poner el bursuit y lo vemos con detalle. Colocamos aquí el bursuit. Ahora. Ya está. Bien. Y ahora lo que hacemos es solicitar crear sesión. Bien. Bien. Vale. Fijaros como en el bursuit. Vale. Bien. Todo lo demás del bursuit no valía porque eran de pruebas anteriores. Bien. Aquí tenemos crear sesión. La petición, crear sesión. La mandamos al servidor forward y en este momento es cuando se ejecuta el código. Session start. ¿Vale? Colocamos en los datos de sesión el nombre Pedro Jiménez. ¿De acuerdo? Y enviamos la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Aquí está. Está la respuesta. Y fijaros como tengo aquí una cabecera que es setcooking. PHP Sessionit. Ahí este valor aleatorio. Vale. Aparte de contenidos. Dejamos pasar. Y esto llega al cliente. Ahí lo veis. ¿De acuerdo? Pero si me voy a ver aquí mis cookies. Ya sabéis. Se puede ver aquí en desarrollador web. Inspector de almacenamiento. Fijaros como hay efectivamente esta cookie. PHP Sessionit. H4.2. La que me acaba de poner. ¿De acuerdo? La que me acaba de poner. La tengo guardada en el cliente. Y si me vuelvo al servidor. Si me vuelvo al servidor. Fijaros aquí en XAMPP TMP. Aquí aparece. Fijaros la sesión H4.2. ¿Os acordáis? Que es esta la que me acaban de poner. Esto son. Es un archivo. Con los datos de sesión del cliente. Puedo ver aquí. Fijaros como está aquí. Nombre Pedro Jiménez. ¿Vale? Ahí están en el servidor los datos de asociados a esa sesión. A ese identificador de sesión. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Pues ahora vamos. Hacer otra petición al sitio web. Con usar sesión PHP. Nuevamente. Tece a possession start. Cuando yo haga una petición a este sitio web. Irá el identificador de sesión. Y por tanto. Sesión start. Lo único que hace es recogerlo. Recogerlo. Y entonces ya sabe cuáles son mis datos de sesión. El Pedro Jiménez. Vamos a ver aquí. Cuando me responda. He accedido a los datos de sesión. Aquí aparece Pedro Jiménez. ¿Vale? Pues venga. Vamos a. Vamos a invocarlo. Aquí está. Usar sesión. Hacemos la petición. La interceptamos con el Bushwick. Y ahí veis como efectivamente mando mi identificador de sesión. H422, etcétera, etcétera. Lo envía al servidor y se ejecuta. Usar sesión PHP. Accede, en este caso, a los datos de sesión de su usuario. Y aquí está. ¿Veis? Pedro Jiménez. Se lo dejo pasar al cliente. Y el cliente le haya dado los datos de Pedro Jiménez. Ahí. Pedro Jiménez. ¿De acuerdo? Pues esto es un poquito el funcionamiento. Para que lo recordéis. Bien. Pues como podéis intuir. Si me roban ese identificador de sesión. Me roban la sesión. ¿De acuerdo? Que es de lo que se trata fundamentalmente en este tema. Vale. ¿Nombres que suele recibir el identificador de sesión? Bueno. Pues en PHP se suele llamar así. Por defecto. Pero ojo. Que si os vais al fichero php.ini. Hay una directiva. Está de aquí. Donde puedes cambiar el nombre del identificador de sesión. Llamarle de otra manera. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Pues en Java. Enterprise Edition suele llamar así. En ASP así. Etcétera. 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 ¿Vale? Nombres para identificador de sesión. Nombres para identificador de sesión. Nos vamos a encontrar muchos. Vale. Más cositas sobre identificador de sesión. Lo primero que tengáis en cuenta es una cookie. Habéis visto que se almacena como cookie. Bien. Bueno. Tened en cuenta que esta cookie sigue la política del mismo origen. ¿Qué significa la política del mismo origen? Bueno. Pues que no voy a mandar a otro origen información de un origen determinado. Por ejemplo. En lo que se refiere a las cookies. Si yo me conecto con este dominio y me defino una cookie con setcookie, como habéis visto. ¿Vale? Si yo ahora me conecto con otro sitio web. Con otro completamente distinto. No le voy a enviar la cookie anterior. Solamente se la voy a enviar si me conecto con el mismo origen. Con bancobueno.com Obviamente, si no fuera así. Pues los identificadores de sesión se podrían robar de un sitio a otro con toda facilidad. Y esto sería, digamos, seguridad cero. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues tened en cuenta que las cookies siguen la política del mismo origen. Más cositas antes de terminar con este concepto de identificador de sesión. Bueno. Pues habitualmente el identificador de sesión se almacena como cookie. Además, es lo recomendable. Como vamos a comentar aquí. Bien. Pero existe otra manera de manejar el identificador de sesión. Por ejemplo, si tienes un navegador que no admita cookies. Lo cual, hoy por hoy, pues no tiene mucho sentido. Bien. La otra manera de guardar los identificadores de sesión es enviarlos en la URL. Fijaros. Aquí esta URL va con el identificador de sesión. En el query stream. Todas las peticiones irían con el identificador de sesión en el query stream. En lugar de como cookie, pues en la URL. ¿De acuerdo? Lo que se llama identificador de sesión transparente. Lo cual no es nada aconsejable utilizar. Más aconsejable es guardarlos como cookie. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene problemas de seguridad. Utilizar identificador transparente. Por ejemplo, despistes. Es decir, esta URL se queda en el navegador de... Digo, perdón, hace en el historial. En el historial del navegador. Si alguien tiene acceso a ese historial, pues ve el identificador de sesión de otro usuario. O, por ejemplo, si yo a alguien le envío este enlace. Me va a decirle, oye, mira qué libro más bueno he encontrado. Bueno, pues si le envío este enlace, se lo envío completo. Es decir, con mi identificador de sesión. Ahora me podría robar la sesión. ¿Vale? O en la cabecera que se llama referer. En el referer de cualquier petición. Es decir, existe una cabecera de las peticiones que se llama referer. Y que indican desde dónde estoy realizando esa petición. ¿Vale? Si yo resulta que estoy en esta web. Que he entrado en esta web. Y desde esta web me conecto a otra. Pues le voy a mandar como referer esta. ¿Dónde estoy? Pues lógicamente, a ese otro sitio le voy a mandar mi identificador de sesión. Es decir, hay muchas vías en donde se me puede escapar el identificador de sesión. Y por lo tanto, no es recomendable utilizarlo de forma transparente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se configura entonces? Que no se utilicen identificadores transparentes. Que parece que son poco seguros. Bueno. Pues tenemos aquí. PHP.eini. Una directiva que es esta. La activamos. Poniendo 1. Poniendo on. ¿De acuerdo? Entonces al activarla. El servidor web ya solo admite. Identificadores en forma de copy. Si lo mandas como transparente. No lo admitirán. Entonces por seguridad ya hemos visto que es recomendable tener activada esta directiva. Si no lo tengo. Por ejemplo. Y quizás por defecto no la activa. Si no la activa. Si no la activa. El servidor web aceptará peticiones. Con ambos tipos de identificador de sesión. Tanto cookie. Como transparente. ¿De acuerdo? Perdón. Bueno. Para terminar. ¿Qué pasa si envío peticiones con ambos identificadores? Es decir, transparente y como cookie. Bueno. Pues lo que pasa es que normalmente da prioridad a las cookies. El transparente lo ignora. Quiero insistir en esto porque luego vais a hacer prácticas con un identificador transparente y tal. Y este suele ser un error habitual. No me funciona. No me funciona. Y lo que está pasando es que están mandando los dos identificadores. El transparente y cookie. De manera que te hace caso la cookie. Y al transparente no te hace ni caso. ¿De acuerdo? Vale. Queda avisado. Bien. Vamos a ver. Continuamos con el tema de las sesiones. Ya hemos hablado de los identificadores de sesión. Concepto fundamental. Vamos a ver ahora otro concepto. Y es cuánto dura una sesión. ¿Cuánto dura una sesión? Es decir, yo me conozco con un sitio web y esa sesión, ¿cuándo se acaba? ¿Vale? Ese es el planteamiento. Bien. Vamos a verlo con calma. Hay bastantes detallitos. Bueno, una sesión entre dos interlocutores, como es este caso, dura. Mientras los dos interlocutores mantengan la sesión. Es decir, la sesión la puede cerrar el cliente. La sesión la puede cerrar el servidor. Si uno de los dos la cierra, se acabó esa sesión. Lógicamente. Vale. Bien. Vamos a empezar por cuánto dura la sesión en el cliente. Bueno. Pues la sesión en el cliente, en el navegador, dura esa cookie de sesión. Obviamente. Cuando la cookie de sesión desaparece, ya desapareció la sesión. ¿Vale? Bien. ¿Y eso cuándo es? Bueno. Pues por defecto, esto se produce cuando se cierra completamente el navegador. ¿Vale? Completamente. Vamos a verlo con ejemplitos. Venga. Que nos queda mucho más claro. Voy a quitar el Bursuit. Voy a quitar el Bursuit. Vale. Me conecto con el Moodle. Establezco una sesión con el Moodle. Y a ver lo que me dura. Vale. Pues aquí está. Ya tengo aquí mi sesión con el Moodle. ¿De acuerdo? Bien. Pues si yo cierro esta pestaña. Es decir, no cierro completamente el navegador. ¿Vale? Fijaros cómo ahora voy al historial. Área personal. Y no he perdido la sesión. El cliente no ha perdido la sesión. ¿De acuerdo? Bien. Incluso si yo abro una ventanita. Del historial, por ejemplo. Y cierro el navegador al Firefox. Cierro completamente. Pero fijaros cómo me he dejado esta ventanita abierta. ¿Vale? Bien. Pues si yo. Ahora. Intento volver a acceder. Veis. Que no hemos cerrado la sesión. ¿De acuerdo? Que el cliente sigue recordando el identificador de sesión. ¿Vale? Bien. Pero si yo ahora cierro completamente el navegador. Cierro la ventanita esta también. No tengo nada del Firefox. Abro. Intento acceder. Y fijaros cómo he perdido la sesión. Ya no me reconoce el servidor web. ¿De acuerdo? Bien. Por supuesto. Si yo. Hubiera. Borrado. Establezco otra sesión. Si yo lo que hago es. Irme al desarrollador web. Inspector de almacenamiento. Aquí tenemos. El identificador de sesión. El identificador de sesión. Bueno. Pues si lo borro. ¿Vale? Si borro ese identificador de sesión. Obviamente. He perdido la sesión. Si yo intento hacer aquí cualquier cosa. Veis que no. He perdido la sesión. ¿Vale? Entonces. Todo es alrededor de ese identificador de sesión. Que se mantiene. Mientras no cierre. Completamente el navegador. ¿Vale? Bien. Bien. Es una característica reconfigurable. Pero en ningún caso. Se mantiene. Después de cerrar completamente el navegador. Eso en ningún caso. Ya tenemos una directiva. Que se está. En php.ini. En donde yo puedo especificar. Un tiempo máximo de validez. Puedo poner dos horas. Y si llevo dos horas en el Moodle. Se pierde mi identificador de sesión. ¿De acuerdo? Bien. Si cierro al navegador. Se pierde seguro. Con mucho que haya definido aquí. Lo que quiere. ¿De acuerdo? Vale. Por defecto. Esta directiva es cero. Y significa. Que hasta que se cierra el navegador. ¿Vale? Y en ningún caso. Existe la cookie de sesión. Después de cerrar el navegador. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Es una cookie especial. Por supuesto. No es una cookie normal y corriente. Fijaros. Vuelvo a entrar. Fijaros. Voy a ver las cookies en lugar del desarrollador web. Lo veo con este complemento. Vale. Entonces aquí veis la cookie de sesión. Fijaros aquí. Aparece. Is session. Es una cookie especial. De sesión. ¿De acuerdo? No es una cookie cualquiera para mantener datos. Se comporta de esta manera. ¿Vale? Las cookies de sesión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Bien. Vamos a ver. Entonces. Ahora vamos a ver cuánto dura la sesión en el servidor. Claro. Porque aunque el cliente haya eliminado la cookie. Esta sigue activa en el servidor. Y si un atacante me la ha robado. Ahora puede suplantar al cliente. Por mucho que yo la haya borrado en el cliente. O haya apagado el cliente. ¿De acuerdo? Eso no soluciona nada. Entonces vamos a hablar de cuánto dura la sesión en el servidor. Claro. Lógicamente en el servidor no puede ser que el identificador dure de forma indefinida. Ahí se queda para toda la vida. ¿Por qué? Porque si resulta que a un cliente le roban el identificador de sesión. Ese robo sirve para toda la vida. ¿Vale? Es decir. Estamos dando muchas oportunidades al malo. Al que roba el identificador de sesión. Lo puede utilizar. Bueno. Pues cuando quiera. ¿Qué es lo que pasa? Que en el servidor. La duración de la sesión está limitada. ¿Cómo? Bueno. De varias maneras. Normalmente. Las aplicaciones web. ¿Eh? Tienen la posibilidad de. Que el cliente diga. Explícitamente. Que se cierre la sesión en el servidor. ¿De acuerdo? ¿Eh? Por ejemplo. Aquí en el. En el Moodle. Bueno. Pues tengo aquí la opción de salir. Le doy a salir. Y con ello lo que estoy indicando al servidor web. Es que. Cierre la sesión. ¿De acuerdo? Si alguien me ha robado el identificador de sesión. Ya no puede utilizarlo. ¿Vale? Bien. Eso por una parte. Que esta opción en las aplicaciones. Es más que recomendable. De esta manera. Damos menos oportunidades. Al contrario. Pero además. Por si al cliente se le olvida. Cosa que es habitual. El servidor web. Tiene un garbage collector. ¿Eh? ¿A quién no le ha pasado? Que después de un tiempo inactivo. En un sitio web. Hace una petición. Y le dice. Que se tiene que volver a autenticar. Porque su sesión ha terminado. Eso nos ha pasado a todos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Lo que hace este garbage collector. En el servidor. Es un proceso. En el servidor. Que lo que hace. Cada cierto tiempo. Mirar. En las sesiones. Cuánto llevan. Inactivas. Por defecto. Estamos hablando. De unos 20 minutos. Puede ser. Suele estar definido. En esta directiva. De php.ini. Session. GC. Max. Lifetime. Con 1440 segundos. Que son 24 minutos. Es. Un tiempo. Habitual. De. Una sesión. ¿De acuerdo? Y si me conecto después. Pues. Tengo que volver a autenticarme. Porque he perdido la sesión. ¿Y por qué este tamaño? ¿Por qué 24 minutos? Si no 5 minutos. O. 24 horas. Bueno. Pues. La idea es llegar un poco a un compromiso. Un compromiso. Si pongo mucho tiempo. Pues estoy dando muchas ventajas. Al contrario. Si pongo poco tiempo. Que pongo 2 minutos. Por ejemplo. Vale. Pues estoy dando pocas ventajas. Al contrario. Pero al usuario legítimo. Le estoy volviendo loco. Porque en el momento que se despista. Un momento. Para cualquier cosa. Tiene que volver a autenticarse. ¿De acuerdo? Entonces. Se da un compromiso. Una ventana adecuada. Luego. También depende un poco. Del nivel de seguridad. Que se pretenda. Estamos hablando de un banco. Pues la ventana. No va a ser muy grande. Pero si estamos hablando. De una aplicación. Que no requiera tanta seguridad. Bueno. Pues te darán una ventana. Más grande. ¿De acuerdo? Esa es un poquito la idea. Vale.